¿Qué es usted de un payaso? ¿Se está burlando de mí? No, 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 para nada. Yo estoy acá para ayudarlo. Soy Vasco, el abogado del pueblo. La educación debe ser primordial en cualquier gestión municipal. Hay estadísticas que demuestran que los distritos se han desarrollado más y mejor gracias a políticas educativas. Pero el distrito cuenta con una serie de problemas urgentes que solucionar. Basura, delincuencia, áreas verdes, por ejemplo. Es verdad que tenemos muchos problemas que atender en un periodo corto, pero también a largo plazo. Mirar más allá de un periodo y de nuestros propios intereses. Sí, porque la prioridad para nosotros no es el partido de renovación. Ni siquiera César, incluso tampoco nosotros como equipo. Sino aquí la prioridad es el vecino. Suena bien. Más que bien. Entonces ya lo saben los vecinos de Santa Rosa. Aquí ha aparecido una muy buena opción para las próximas elecciones municipales. ¿Ya está? Ya está. Muchísimas gracias. ¡Felicitaciones! Porque casi me desmayo. Muy bien. Sí, sí. Tu abuelita no te dejó nada. No puedes cambiar la herencia en Word. Eso es ilegal. Eso no se debe hacer. ¡Ah! No me captas. Eres el peor abogado del mundo. Ah, pero ¿qué quiere que haga? Yo no inventé las leyes. Este, este, ¿qué te puedo decir? ¡Fred, vamos a comerciales! No dejen de escuchar a Vasco, su abogado del pueblo. Y yo pensaba que no podías hacer lo peor. Fred, ya me quiero ir, por favor. Todos queremos que te vayas, pero no nos queda otra. Aló. Es para ti. ¡No, Fred, ya no quiero más! ¿No estamos en comerciales? Es tu ex. Un chizal, vale, por favor. Chicas, chicas. Por favor. María Elena, María Elena. Eh, un momento. Quería hablar contigo. Qué pesado esto. Ay, qué necio. Qué insistente que es. Eso no, segundo. ¿Qué quieres? Vea, eh... Te quería contar que... Lo mío con Gabriela terminó, definitivamente. Se acabó. Eso, que me di cuenta de que cometí un error. Un gravísimo error. ¿Qué quieres que haga? Eh, eh, seguro quiere que lo felicitemos. Ah, bueno. Reprime, reprime tu envidia, rubia. ¿Ya? ¿Eh? Por favor. ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¿Cómo de qué? María Elena. Es nuestra oportunidad de volver a ser felices. Ay... Ay... Ay, va todo el mundo. Ay... Debe... 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 Qué gracioso iris. Siempre sacó pa' hacerme reír. Es usted siempre tuve el don. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Vengan cuando quieran. Gracias. Salí muy bien, ¿no? Sí. Creo que es. Es increíble. Vamos a ver. Buenas. Buenas tardes. Bueno, ¿seguimos viendo el papel? Sí, claro. Esto sí que le va a conseguir montones de votos, ¿ah? ¿Qué? Estar con una profesora de barrio. Mira, tú eras muy joven, pero en mi época el príncipe Carlos hizo lo mismo con Lady Di. Baño de popularidad. Y muchos, muchos votos. Sí, menos el mío. Sí. Sí. Espero que te guste el regalito. ¿Qué regalito? ¿Buenas? Sí. ¿Con el señor Vicente León de la Torre? Sí, soy yo. El señor Bicho. Qué bueno. Tengo algo para usted. Para mí. ¡Ja! Ya. Ya. Tiene aquí, por favor. Sí. A lo que tiene. Ya. Ok. Gracias. Gracias. Que esté bien, verdad. Para que lo uses esta noche. Vasco, deja esa sonrisa falsa y esa voz de ultratumba. Mira, tú eres encantador tal cual eres. ¿Tú crees, Uchi? ¿No lo estás diciendo porque aún me quieres un poquito? Lo digo porque siempre tengo razón. Mira, concéntrate en los casos. Se trata de ayudarlos a ellos, no de cómo se te ve a ti. Sí. Tienes razón. Siempre. Tú sabes lo que ellos necesitan. Si los ayudas, si les das una solución, vas a ser el mejor. Prométemelo. Te lo prometo. 15 segundos para salir al aire. Ya, dale, dale. Chau, chau, chau. Gracias, Uchi. 1, al aire. Hola, ¿qué tal? Soy Vasco, el abogado del pueblo. Y estoy aquí para escuchar sus problemas. Bueno, no solo escucharlos, sino también para encontrar soluciones legales. Facundo, francamente me da risa. O sea, a ver, me da pena que, no sé, lo tuyo con Gabriela no haya funcionado. Más pena me da por Oliver, en verdad. Es por qué. Para la próxima hay que ser más responsable. Sí, sí, porque ahorita no eres nadita responsable. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, sí. No fui responsable, es verdad, pero... Pero ahora podemos. ¿Qué? Arielena, ¿tú querías volver conmigo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cuándo? Ah, ya sé, ya sé. Que es por el tipo este con el que te vi, ¿no? ¿Es ese? ¿Quién es ese tipo? ¿Es por él? No, no, Facundo, Facundo, no es por él. Simplemente me cansé de ti. It happens. La puerta se fue cerrando poco a poco. Y ahora ya está completamente sellada. Con doble tranca. I'm so sorry. ¿Quieres que me ponga esto? No. Oye, por mí no te avergüences, ¿ah? Siempre pensé que tu destino era este. Ser stripper. No, 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 no. No hay forma, no hay forma. No, no, no. Se acabó. Piénsalo. Dinero a montones, viejo. A montones. Además, tu cerebrito no da para más. Gracias. Ah, gracias. Qué chévere que es usted, Cardoso. Gracias. Muchas gracias por el consejo. Vaya, vaya nomás. Para que lo uses esta noche. No. Yo no soy un sexto. Yo no sabía que el natita ese tenía ese lado humano, ¿ah? Bueno, sí, Leti, ¿no? Acuérdate que en tu casa siempre te ayudaba a darle las cosas, todo, ¿no? ¿Y desde cuándo hace esto del payaso hospitalario? No sé, parece que hace bastante tiempo. ¿Y tú crees que lo ha hecho por lo que le pasó a su esposa con el cáncer? Sí, también porque, no sé, como que le gusta hacer reír a las personas, ¿no? Es bien popular, ¿ah? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿En qué está popular? Oye, parece un natital. Sí, por eso bastante. Pero nada, sí, pero, sí. Mejor, mejor, pero mejor, mejor. Porque así te concentras de mí y me dejas rajar. Se me está poniendo nerviosa por el doc. Ay, qué nerviosa me pongo por el doc. Ay, es que no sé, pues, Leti, ¿qué pasa si, no sé, si no le gusto? O de repente si ha venido obligado por ti, o si no tengo tema de conversación, o si no... Acá en Chic hay el mejor test de compatibilidad. Si lo haces en la cena, te darás cuenta si son match de amor. A ver, a ver, ¿de verdad? ¿En qué fajina? Esa tía está loca si cree que voy a hacer su juguete. A ver, pero en tu programa no sale escalato. Ahora te quiere hacer el decente y encima con Samantha. Pero, Yoni, Samantha está loca. Oye, pero dicen que las locas dicen... Ya, 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 pues, en serio, te estoy hablando. Se obsesionó conmigo. ¿Sabés lo que hacía cuando yo iba a los tonos de chivolo? ¿Qué cosa? Arriesgaba a las chicas que se acercaban a mí. Hasta me dijo que iba a dejar a su esposo por mí. Yo tenía 18 años, hermano. Qué exagerado eres, bicho, ¿ah? Yoni, de verdad, oye, estoy... Escúchame, en serio, eso es acoso. Los hombres también podemos ser acosados. Ya, ya. Encima ahora me manda esto para que me lo ponga. No, 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 no. ¿Cómo le te metas tú? Hola. Hola. Bueno, al principio fue un desastre. Pero luego, poco a poco, empezaste a aplicar todas mis sugerencias y mejoró. Eh, Sofí, no quiero herir tus sentimientos, pero en realidad tus consejos no me sirvieron para nada. Es más, me perjudicaron mucho. Es que, es que sentía que, no sé, que tenías como que mapeadas todas mis inseguridades y hubieras estado exprimiendo cada una de ellas. Pero te ayudó a mejorar. No, en realidad no. Uchi fue la que me ayudó. Me llamó en comerciales y ya me sentí más tranquilo. Perdón, ¿estás diciendo que yo te puse inseguro, pero que Uchi te llamó y te dio confianza? Sí, no sé cómo lo hace. Ah. ¡Bibi! ¿Qué pasa? ¡Te busca Julia! ¡Voy! Bibi, necesito que me ayudes en un tema de mi casa. Pero en mi casa, o sea, en mi casa. Ven, vamos. No, no, no puedo caminar. ¿Por qué? Porque yo que estoy quedando embarazada. ¡Mania! ¡Felicitaciones! Pero eso no se puede sentir. Yo sí lo puedo sentir. Además, yo soy intuitiva, primera brujita. ¿Me entiendes? Además, yo leí en el internet también que te paras de cabeza. O sea, pones tu cabeza en el piso y después tus patas arriba. Y dice que hay más probabilidades de salir embarazada. Ok, párate de manos para mi casa. Vamos. Ay, no, no, no. Tengo mi exceso. ¡Vamos! Ya, chao, mi amorcito. Chao, mi amor. Vamos. Ya. Te estaba haciendo señas. ¡No te vi! Adelante, doctor. Pase. Siéntase como en su casa. Muchas gracias. Traje vino. Ay, gracias. Qué gentil, tan educado, tan fino. Ojalá otros fueran así. Oh, hello, doctor. Leticia, ¿puedes llamarme Esteban nomás? No, yo prefiero doctor. Ay, yo también prefiero decirle doctor. ¿No está linda? So precious. Hola, Esteban. Hola. ¡Gracias!